Buenas a todos chavales, soy Gorbendo y bueno estamos aquí en una batalla online en el Rome 2 con Javi. Hola. Y bueno a ver qué sale no porque ya yo llevo más tiempo sin jugar a esto y bueno bueno yo me he cogido aquí a Galacia como se diría en español y tú te has cogido a Egipto, te has cogido a negritos, descalzos. Ya ves. Negritos descalzos. Yo me he cogido a turcos con conos en la cabeza tío, no hay diferencia. Bueno, Moroman estaría orgulloso. Moroman. Tío, ¿cómo odio esto? Oye, ¿por qué esta mierda? A ver, no me deja desplegar las unidades bien, o sea, realmente ¿cómo va esto? O sea. ¿Cómo te hace desplegar bien? O sea, que no me deja, o sea, simplemente no puedo estirar las unidades porque me las pone como si solo hubiera una formación, o sea, no me dejas tirarlas. Ah, bueno, tendrás bloqueada. Ah, eso es, yo me acostumbro a la tila y es que le das al shift y al g para crear el grupo y se te pone bloqueada. No se puede cambiar. Dale al g solo. Yo también le doy sin querer a veces. Ah, es. Sí, sí, que se bloquea la formación porque le das al shift g sin querer porque en la tila lo han puesto así. Bueno, pues yo sé lo que te digo que te voy a mandar a caballero. Pues para lo que voy a hacer yo. ¿Qué tiene el armenio? Eso tiene tres de caballería. Ya, por eso te digo. No tiene gatafractos, eh. Cuidado. ¿Y qué? Pero si yo tengo un montón de... No me va a hacer nada el maricón este, hombre. No, en serio, es que su caballería sea todo lo buena que quieras, pero la mía, aunque sea una puta mierda, es que ¿para qué la voy a perder contra eso? Pero prefiero meterle la... Prefiero meterle la infantería. Y bueno, pues nada. A ver, lo que te iba comentando, lo del torneo. A ver si me ayudas a organizarlo un poco. Sí, sí. Si eso cuando acabe el jueves... Bueno, a ver, voy a tener más exámenes y tal, pero bueno. Vamos, me está ayudando otro chico que se llama Andy a... Bueno, el canal de Ocelote Strategy me está ayudando a hacer las normas y eso. Así que va a estar bien. Mientras que no sea como la otra vez que hicimos spam, que permitimos seis unidades de las mismas... Cuando partí en vuestro torneo, me petaron... Me petó un tío que tenía 12 arqueros, tío. Y empecé a... Me quedé cagándome en todo, tío. Ya, sí, sé que... Perdiste con partia, creo que fue. Sí. O sea, que para que veas como me acuerdo. Que acabe perdiendo en la melee de arqueras porque veo que es inmunicío. Y le queda una unidad de espadachines. Yo que sé, esta puta gente está muy mal, tío. Bueno, y hubo uno... Hubo uno que me hizo mucha gracia porque el tío, ¿vale? Eh... Resulta que... Mira, le voy a meter la caballería esta por culera. Se la voy a meter por aquí. Va a tocar en las narices. Total, que el tío se... Se cogió... Pues siempre se cogía las facciones estas típicas de nómadas. Sí. Y cuando... Y cuando... Y bueno, de hecho, tenéis vídeos por ahí. O sea, hay vídeos por ahí de esto de Centurio Hispanao. O sea, hubo un vídeo en el que decía yo, me voy a cagar. Y además es que me dije, me cago en su puta madre. O sea, lo dije así. Tú cuidado, eh. Cuidado con el flanco de tu caballería. Así es caballería por culera. Qué malo. Los camellos son los al final que es para darles miedo a la mierda esa. Yo que sé. Va, aquí. A ver, estoy aquí haciendo el monger. O sea, que... En infantería le peto, creo, eh. Vale, voy a hacer que retroceda un poco así, bueno. Le toco las narices. Cuidado con tu caballería, eh. Vale, eso voy a hacer. Voy a aprovechar para rodearle. Pues no tiene nada ahí. Vale, me voy a ir para adelante, vale. Vale, bien. Yo he intentado petar sus arqueros porque luego me tocan los huevos. A este le gano, eh. En infantería no tiene nada. No, ya lo sé. Cuidado por detrás, eh. Ya lo sé si están viniendo por aquí. Si tampoco pasa nada. De hecho, cuidado tú. Sí, sí, sí. Como vi en los arqueros me voy a cagar en todo. Vale. Si para algo vale esta mierda, hombre. Si van a caer como mantequilla los camellos. De hecho, no sé si... Ya lo sé, pero bueno, ¿qué más da? Ahora me daré la vuelta o algo para... Yo que sé. Eso sí, la caballería te la... Oye, pues no está tan mal. O sea, es mi caballería esta de mierda mata a 20 y pico. A ver, es poquito, ¿vale? Pero... Tranquilo, no dispara a la infantería que yo me encargo de los arqueros estos. O sea, aquí. Me cago en Dios. ¡Dios! Fusilado la caballera persa esta. Madre mía, todas jabalinas en su cabeza. Adiós. Da, ya está. Píllale al general va, que se quede ahí jodido. Vale, ya está. Ya sabes que a mí tocar las narices me gusta. A ver. Joder, eh. Los aceros a camellos están matando a muchísimos. Sí, sí, sí que han matado ahí lo suyo, ¿eh? Cuidado que te va una caballería meda por ahí. Bleh. Y los otros camellos también... Bueno, no. Los otros camellos han matado a tres. Vale. Vamos, nobles. A ver si hacen algo. Voy a lanzar jabalinas, ¿eh? Aparte a tus camellos. Va, ¿qué más da? No soy empanada. Son unos malos de cojones, tío. Los voy a intentar sacar, pero vamos. No creo que haga mucho. Tío, que esta sangre, siendo de las peores cabidas, es mejor que la de la Atila. No sé, a mí es que la de la Atila ni siquiera me la he pillado ahora. Bueno, pillo al general, cabrón. Me gustaría hacer un directo como hiciste tú lo del... Míralo, que retrasado. Dios, me pongo muy competitivo cuando juego y no me gusta. En serio, es que se me va en la pinza. Ya lees, y son muy malos estos arqueros orientales, tío. Le he matado con cuatro salvas, le he matado a la mitad de dos unidades. Me va a matar a mi general, tío. Vale, yo me voy de aquí. Oye, pues este tío ha perdido ya, ¿eh? Es imposible ganarme. Con todos los proyectiles que tengo no va a llegar ninguno. Anda, mira, si tengo unos arqueros pejeros aquí guapos, guapos. Pues mira, se van a poner las pilas estos, ¿eh? Bueno. Pues nada. Esta ganadísima, esta, ¿eh? Sí, sí, esta la ganamos. O sea, pero es que además... Los ha tenido que retirar, o sea, ha retirado todas las unidades y no sé por qué ha seguido... ¿Por qué coño pone lanceros orientales? O sea, y este tío, ¿de dónde ha salido? Yo qué sé, tío. Ah, bueno, no sé. Es que ni siquiera, porque... No debería suponer el tío que yo iba a traer tanta... No sé, me conoce. Eso sí, ¿eh? Le están cayendo como moscas. Y además estos son muy malos. Es que los selucidas ahora ya no me gustan porque no están muy bien equilibrados, tío. La infantería te cuesta una burrada y no puedes reclutar casi nada. ¿El que la...? Que la infantería ya sí cuesta un montón y no tienes nada. Ya, es... Es... Yo qué sé, tío. Es un poquito... Voy a matar a este general suyo. Un ojo por ojo. Por matar al mío. ¿Hasta matar al general? Sí, ahora mismo, justo. Es que me lo habían pillado ya por todas partes. Y si lo mandaba a huir... Míralo, si ya le está cayendo esto. Le va a caer ya a los arqueros en combate de arqueros. Y eso que los míos son malos, pero malos, malos. Le ha ganado. Joder, son los... Estos son los míos, ¿eh? Así de claro. Buah, un poquito general, tío. Además tiene los arqueros como apelotonados, ¿sabes? Y no sé. Pues a mí los LUCs, tío, sí me gustan. Sí, sí. O sea, las infanterías... La verdad, o sea, da un poco igual si están. Joder. Mira, tío, si le caen solo con las flechas, tú imagínate con los pilums, tú. Eso, vamos. Da gusto. No sé si esto es caballería. Sí, mírale, qué cabrón. Ha pasado por en medio. ¡Vamos, tío! No sé por qué tiene tan... Lanceros orientales, o sea, qué puto sentido tiene eso, tío. Ah, bien. Sí, pero el está casi tocado. Está casi muerto ya. El del... Mírale. Joder, macho. Este tío no sabe nada más que comer pilums. No, en serio, es que... Es que mira la que le va a caer ahora. Míralo. Otra de pilums... Y ya le he matado 20. Yo que sé, a lo mejor estos lanceros orientales son para distraerme, pero es que ni siquiera. No van a llegar. Míralo, si han perdido estos. Además, no entiendo por qué lo regrasa. Yo, cuando mandas un ataque, lo mandas. O sea, no me jodas. Es que lo que no tiene sentido es retirar el ataque. ¿Para qué? ¿Para perder más tropas en que te vas? Ya. Bueno, esto en el Atila ya es... Esto es inaudito en el Atila. Joder. Es un espectáculo vergonzante. Creo que perdió bastantes más tropas. En la huida que luchando. Y no es broma. Es impresionante. ¿Te queda algo de caballería, tú? Sí. A mí... Pero ni a él tampoco, yo creo. Ah, sí. Caballería persa. Pero creo que es caballería lejera. No, es muy pesada. Va a caer con las jabalinas estas. A ver. Venga, darle... ¡Tiradle jabalinas! ¡No! Venga, ahí, ahí. Sí. Creo que ha muerto. Espero que muera su general de una vez, tío. Como me toca los huevos. Y este, bueno, esto ya es genial. O sea, manda unos lanceros orientales que derrochan cálida contra unas picas de frente. O sea... Este no sé qué hace, tío. De repente avanza estando en melee. Yo qué sé. Y ahora de repente se está yendo como hacia ti o yo qué sé. O estás tirando las tropas. Se ha ido. Adiós, adiós, el elucidao. Se ha tirado. A ver, a ver. Ya. Bueno. Pues nada, oye. Vaya mariconas, tío. Estos no son... No son... No son buenos, eh. Voy a mandar un poco las unidades porque si no... Vamos, galatas. Mira, 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 mira. Dios, este tío se va a comer la de Dios. Bueno. Ah, bueno, no. O sea, las pocas unidades que le quedan al... Al Celebucida están mandándolas a ayudar al otro. Total, sí que más das y van a morir igual. Ya. Es que es eso, tío. Además, es que... Este hace un barrido aquí. Vale. Mira, la está retirándola a esta. O sea, qué sentido tiene, tío. ¿Para qué? Es que es lo que te he dicho. O sea, realmente pierdes bastante más en irte que en... No sé, tío. Sí. O sea, ha perdido como unos 20 soldados en irse. Pues mira, a mí me parece muy bien, ¿vale? Porque soy yo el que se los mato. Pero es que no tiene sentido. Vale, ya está. Y otra cosa que yo creo que prohibiremos en el torneo será lo de los carros y los alfantes. Vale, los carros ya no son tanto, ¿eh? O sea, desde que metió uno de las jabalinas y tal, se los cargan de una carga. Pero meterte, yo que sé, 5 de carros... Ah, no, no, 5 no, pero a uno sí no haría algo malo. Bueno, a lo mejor vale. Y además son muy caros, o sea, que no creo que merezcan la pena. Voy a intentar cargarte esa caballería que tiene el tío. Lo bueno es que esta vez me he asegurado de que no haya gilipollas en el torneo, porque... Porque, vamos... Si bien, a lo único inteligente que este tío ha hecho en toda la... Y se lo... Y se lo puto, tío. Vaya tela. Vale, ya está. Se acabó. Ya lo ves. Pues cuando eso sí quieres echar a... No, es que ni siquiera vale la pena. No sé, los míos para cuando alguien ya... Lo que no sé es qué cojones se hacen unos 30 arqueros ahí. O sea, no tiene sentido. Ya. No sé qué pintan ahí. No sé ni cómo han llegado, pero no los he mandado. Y ahora está retirando esto. Y no tiene sentido. Pues nada. Joder, vaya dos patéticos, tío. A ver, no son muy malos, pero... Ya podían ser un poco mejores. A lo mejor es que nosotros todos somos muy buenos. No sé, yo creo que no. Yo creo que no. No es por... No sé, yo no me tiro nunca rosas, pero... O nosotros somos muy buenos o estos son malos. Que, por cierto, me estaba acordando. Sé que no viene mucho al tema del vídeo, pero... El otro día, viendo la tele, el Iglesias mencionó a los sopranos. Y me acordé de ti. Qué subnormal. Ya está, ha perdido. Estas tropas. Las me van todas a la pelota, tío. Oye, pues eso sí, ¿eh? Me está haciendo sufrir. Vale, pero ya, no. Aquí ya le he ganado. Se acabó. No, sí, tampoco le... Bueno, sí, eso va con los alqueros. Venga, hostia. Corre. Eso, disparale a esa, anda. Voy a intentar cagarme eso, caballería. Que viene hacia mí. Hola. Adiós. Vale. Muy mal esto, ¿eh? No tiene nada que hacer. Bueno, por lo menos se ha quedado jugando. No se ha ido. También. Bien, no dispares así que me vas a matar a mí. Vale, vale. Bueno, no, sí, sigue, 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 sigue. Porque le estás haciendo muchas bajas. Y no creo que sea yo, sinceramente. Vale, en el caso este... Las ondas están chetadas en este juego, tío. Ya ves. Sobre todo los onderos baleares. A mí me encantan, tío. Ya hemos ganado. Pues ya está. Se acabó. Joder, qué mancada, tío. Qué dos. Pues... La verdad es que... Sí, la verdad es que sí, joder. Los onderos baleares son la hostia, así de claro. Me ha sobrado todo el ejército, tío. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí. ¿Cuánta le queda? Una. Le queda una ahí. Y Dios. Victoria costosa, bueno. Pues nada, espero que se haya costado esta batalla. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.